El laboratorio de control calidad de aguas presta servicios en toda la cadena de valor de captación, potabilización, tratamiento, recolección y tratamiento de aguas residuales. Tenemos análisis físico-químicos y microbiológicos en cada una de estas etapas. Todos estos análisis nos permiten garantizar la calidad del agua de consumo, permitiéndonos así consumirla directamente de la llave. Este laboratorio es importante y se diferencia de los demás en el país, en que cuenta con personal calificado y comprometido con su labor. Disponemos de tecnología de punta, tenemos una doble acreditación con las entidades IDEAM y ONAC. Adicionalmente, contamos con la autorización del Ministerio de Salud para todo lo relacionado con el agua potable. Estos 40 años conmemoran las vivencias y esfuerzos de las personas que han estado en el laboratorio y tras el laboratorio, siempre esforzándose por la calidad que entregamos en cuanto a los análisis de aguas que tienen mucho que ver con la salud pública de las áreas a las que abastecemos de agua potable principalmente. Quiero hacer un especial reconocimiento a todo el equipo de trabajo y a todas las personas que durante 40 años han hecho parte de este gran sueño y es de consolidarnos como un laboratorio referente a nivel EPM, a nivel regional y a nivel nacional. Somos un equipo comprometido con nuestra hermosa labor y sobre todo con una excelente calidad humana.